Bueno señores, hay más, más y más, señores, ay, 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 ahora fue que el Ministerio de Educación canceló, que el Ministerio de Educación se acordó que había que cancelar a unas cuantas gente, entre estas el presidente de la ADP allá en Higüey. ¿Y por qué lo cancelaron? Porque el presidente de ADP en Higüey falsificó el título para que lo nombraran como maestro y esto provocó que le cancelaran de educación. Entonces hoy es que educación da a conocer que desvinculó, que es lo mismo que decir canceló, que es lo mismo que decir canceló, porque ahora cogen una palabra bonita, y es que desvinculan, y no es que desvinculan, es que lo cancelan. Educación canceló, canceló un técnico y otras tres personas que ejercían como docentes, sin título o con título falso. Las cancelaciones emitidas por el MINER fueron, además, por no cumplir con los requisitos de ingreso al sistema docente. El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que fueron desvinculados cuatro personas por desempeñar las funciones de docentes de manera irregular con títulos académicos falsos. Según detalló el MINER, entre los destituidos se encuentra Roberto Antonio Morel de La Paz, quien se desempeñaba como técnico docente del Distrito 0401 en San Cristóbal, así como José Manuel Otaño Espinosa, maestro de Educación Física del nivel medio de TV Centro, profesora Hilda Luz Pérez, del Distrito 0205 en San Juan. Así también Wendy María Félix Pimentel, que fungía como orientadora del nivel básico en la escuela primaria Prácedez Félix del 0104, y estas cancelaciones se produjeron también, pues, por instrucciones del Ministerio de Educación. Ahí están todas estas cancelaciones. Esperemos a ver qué más va a suceder. Señores, con esta información de estas cancelaciones, pues, finalizamos. Gracias, muchas gracias por su, siempre, su bondad de estar con nosotros en este espacio. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Isdras. Nos vemos. Gracias. Gracias.